Hola, soy Nicolás, me dicen Nico y soy una persona ciega. Yo soy Adelita, Nico es mi mejor amigo. A los dos nos gusta escuchar música y bailar en mi casa. Un día, escuché al hermano de Adelita decir que ella no debería tener amigos como yo, porque no puedo ver. Eso me puso muy triste y se lo conté a mi mamá. Mi mamá dijo que soy una persona que merece respeto y también todos los amigos y amigas del mundo. Luego, fue a conversar con la familia de Adelita. Sí, Nico y yo seguimos siendo mejores amigos. No debemos aceptar el maltrato de otras personas en la escuela, en la familia, ni en ningún otro lugar. Tenemos derecho a vivir con... Respeto Cariño Cuidado Alegría Recuerda Si alguien te lastima en partes de tu cuerpo, te incomoda o te pone triste, se lo debes decir a una persona de confianza. Como tu mamá, tu papá, tu abuela, tu hermano, tu hermana, tu tía, tu profesora o profesor. También existen otras personas que deben y pueden ayudarte en... Fuerza especial de lucha contra la violencia. Defensoría de la niñez y adolescencia. Defensoría del pueblo. Vivir sin violencia es recibir y dar buen trato. ¡Gracias!